qué tal familia un abrazo para todos espero que todos estén súper bien bien este vídeo no lo iba a hacer pero ya como ha tenido una conversación con una persona que me ha expuesto una situación que está ahí afuera he hecho una encuesta me imagino que todavía va a seguir votando pero ya han votado más de 100 personas entonces yo he preguntado hoy día yo he preguntado hoy día cuánto más o menos un camión con un motor detroit mayormente es un freeline estamos hablando de un camión freeline cascadia tiende a durar y le pregunté a personas que hayan tenido la experiencia que lo hayan visto yo más o menos sé pero no lo he trabajado nunca yo he manejado un cascadia hoy un cascadia mañana pero yo no me he dedicado nunca a trabajar un camión pues yo tengo más de 11 años en el mismo camión entonces esta persona me llama y me expone a mí una situación que yo no lo había pensado pero cuando la me la pongo analizar como él me la explica me trajo un concern como dice el americano me trajo una preocupación y surge familia que ahí afuera hay camiones oigan muy bien hay camiones del 2020 y 2019 que cuando tú dices 2020 eso fue ayer 2019 eso fue ayer también que como están los precios hoy día cuesta de 100 mil a 120 mil dólares y para hacerle específico el que esta persona me puso a mí es un camión de 115 mil dólares exactamente faltan 100 dólares para 115 mil el camión tiene un precio de 14 mil 900 dólares el cual trae un motor de de 15 como un de 15 detroit perdón saquen la palabra cumple un de 15 detroit y lo cual me hace a mí cuando él me dice a mí mira yo me están dando la oportunidad de financiarlo a 5 oa 6 años porque recuerden que esos 115 mil dólares también tiene interés eso se mete a sabrá dios a como si es un 8 si es un un a veces es un más un 12 un 14 el financiamiento de los camiones son altísimos entonces qué pasa cuando él me dice a mí pero bueno mire qué millas tiene el camión que él vio tiene 411 mil millas 2020 de una forma u otra en los camiones tienden a salir un año antes quizás es 2020 en el título pero salió a la calle a mediados 2019 de una forma u otra le han metido 411 mil millas la infracción que hay que obtuvimos hablando de eso ahorita en el vídeo y con el dinero que en la calle los camiones han disparado como está el negocio ahorita y este cambio todavía tiene un valor de 115 mil dólares más un financiamiento a un 8 a un 9 sabrá dios a cómo le tocará a esa persona financiarlo él está dando la oportunidad de financiarlo a 5 o 6 años y ahí que viene mi pregunta ok 5 años como tú va a trabajar en la pregunta bien no yo quiero trabajar en team también ok yo soy de las personas que siempre digo cuando compro un carro que estoy caliente que estoy que estoy en el dealer que las pocas ocasiones que he tenido la oportunidad y siempre yo digo voy a pagar el doble ese carro voy a pagar un pago y medio voy a pagar el doble y en pocas ocasiones lo he podido hacer quizás con mi camioneta tuve la oportunidad ya en una etapa más madura de mi vida pero yo siempre he dicho voy a pagar el doble de ese carro entonces yo le pregunto a las personas increíblemente pueden ir a la comunidad de youtube ya donde voy a subir vídeo lo va a subir hoy mismo donde el 16 por ciento dice oiga muy bien que ese motor muere o hay que revirdiar lo o hay que hemos tenido controversia antes no yo nunca motivó con otros sino en comentarios de gente dice que eso es ilegal que eso no se puede hacer y se dice que esto continúa haciendo eso y le remueven este tipo de motor de de 15 a los cascadia se lo remueve incluso los motores cumming los pácara ya está removiéndolo también ese no es el tema la cuestión es que yo me hago una pregunta y digo en tu experiencia por porque todavía estoy desarrollándole para que nos entendamos en tu experiencia el motor de de 15 más o menos cuando tiende a morir y un 16 por ciento dice que de 500 a 600 mil millas espero dios que lo hagan hagan respondido de esta mente un 5 por ciento dice que está un poco extraño también de 600 mil a 700 mil un 22 por ciento dice desde que ese de que ese que me llama la atención de 700 mil a 800 mil millas y otro y otro porcentaje dije el 15 por ciento dice de 800 mil a un millón y un 42 por ciento dice que el motor llega a más de un millón de millón a más de un millón de millón de millón es decir un 58 por ciento dice que el motor no llega a 900 mil millas desde el punto de vista que yo formulé la pregunta es decir que ese 58% está de 600, 700, 800 y siendo conservadores 900 mil millas y ahí es que viene la pregunta vale la pena o en qué caso en qué en qué situación de vida tú estás tú traes un arrastre del pasado otras deudas en tarjeta de crédito te divorciaste y debes un auto todavía de una relación anterior tienes una deuda una casa para tú pagar 2 mil dólares por un vehículo 5 años más o 6 años más que el 58% dice que él no va a llegar a las 900 mil millas siendo conservador manejándolo solo son 5 años porque tiene 420 el que él está comprando más 500 mil millas más que son los más conservadores que dicen que puede llegar a cumplir eso entonces vale la pena el que tú te metas a un camión quizás sin pagándolo pago a pago hasta el quinto año hasta el sexto año y cuando ya termines de pagar el camión que tenga el título tu camión o se murió ya o está por morirse o si te da tiempo a tu reunir dinero depende de la condición que tú entres al negocio esta persona ya es una persona con madurez en su país y él está preocupado porque tiene que mandar dinero para allá tiene que mandar dinero para acá tiene que hacer tal cosa y él está buscando los números está buscando la forma de comprar un camión lo más seguro posible lo más nuevo posible pero a veces el año puede confundir a la persona puede ser un 2017 con 250 mil millas o un 2017 con 300 mil millas y quizás mejor opción tratar de buscar un camión un poco más económico con menos billaje o buscar otro tipo de marca buscar la forma yo quiero que me comenten este video porque es una persona que va a estar monitoreando los comentarios cuando yo me animo a hacer un video es porque puede ser preocupante para mí que una persona se meta en un vehículo que te dure tres años y tú debas cinco años de financiamiento que te dure cuatro años y tú debas seis años de financiamiento el negocio si administrarse y trabajando y trabajando viniendo quizás los fines de semana a la casa se puede pagar no estamos hablando si se puede pagar o no se puede pagar es la condición del interés versus la responsabilidad que tú traes del pasado ya que tú viene arrastrando que quizás no te permitan hacer un pago como tú lo estás pensando caliente bonito como tú lo quieres poner en cromo como 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 es lo bonito de este trabajo que no se te dice quizás todo lo que viene que pagar que hay que pagar no taxis que pagar placa arriba de eso hay que pagar este impuesto de fuel hay que pagar aseguranza hay que ver cuánta experiencia tiene esta persona cuánto va a pagar de seguro etcétera etcétera vale la pena como se puso el mercado hoy y los camiones que se han disparado a meterse en cinco en seis años o un camión que ya tiene un millaje de cuatrocientas cuatrocientas mil millas que es muy probable que duro ochocientas novecientas como ha opinado la mayoría del público es yo necesito que me que me comenten es este viable es algo recomendado por ustedes que una persona se meta a cinco o seis años el dealer no le importa dile lo que le importa es que tú lo compre el camión que tú le de diez mil dólares de dao o lo que sea lo que tú le das meterte los intereses meterte un pago que supuestamente tú estás cómodo pero cuando viene a ver el camión te deja por el camino entonces ahí vienen los problemas como no tener todo el dinero para repararlo o devolver un camión con un pago problemas de crédito etcétera 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 si has pasado por esta situación si conoces a alguien que está metido en esto coméntame que hay una persona tímida hay personas que no comentan hay personas que no que no y le agradezco a a Juan a Carlos Capellán que le voy a hablar de D.O.T. de D.A.T. de una empresa que se llama D.A.T. que ellos te entrenan desde ceros te hacen y hay mucha gente que a veces le tiene miedo a una cámara le tiene miedo a a comentar le tiene miedo a hacer algo y un día se topa contigo en una bomba un día se fue con alguien te ve en un sitio y te plantea lo que lo que lo que no ha podido decir entonces si tú has comentado seriamente con respeto y con y con y con responsabilidad tú haces un comentario yo puedo estar equivocado puede ser que 6 años de un camión así de resultado 2 mil dólares quizás no son nada para ti quizás para mí sí quizás el seguro de que va a pagar 2 mil quizás para mí no es nada para ti sí coméntame con responsabilidad y con respeto que vamos a él va a estar monitoreando al igual que la que la encuesta que yo he hecho voten también en la encuesta con sinceridad con experiencia si usted no conoce del motor usted no lo ha visto no vote pero si usted lo ha trabajado con él y ha tenido una situación vote no lo ha visto no lo ha visto no lo ha visto no lo ha visto pero no Addame la escasa no lo ha visto no lo ha visto